Mira, tampoco me gusta hacer las cosas a la manera de la CGO, pero Sid no es tan cruel como una cápsula de tortura de larvas. Los locusts se llevaron cautivos a nuestros fugitivos cerca de aquí. Llevémoslos a casa. ¡Sú! ¡Demonios! Solo dos vainas. Las larvas se llevaron a nuestro tercer desertor a otro lugar. El temporizador de muerte está activo, así que tenemos que darnos prisa. Si somos lentos, nuestra gente morirá. Vale, creo que ya comprendí por qué estaban restringidos los otros dos lugares del equipo y es porque vamos a rescatar gente. Aunque yo juraría que ya habíamos hecho una misión en la que sí que podemos jugar con todo nuestro equipo y aparte rescatábamos gente. Lo cual, pues, me parece un poco raro. No sé si me equivoqué de alguna manera o no. Claro, yo pensaba que iban a estar mis compañeros ahí y... Vale, vale, bueno. Me acaba de dejar esto un poco tal, pero... Vamos a tirar con lo que hay y ya está. A ver qué tal sale esto. ¡Vengan aquí, larvas! ¡Wow! ¡Tickers! ¡Oh, yeah! Se mueve cuando le disparamos. ¡Hostias! Vale, vale, vale. Esto es interesante porque yo juraría... ...una manada de minas terrestres vivientes. No permitan que esos stickers se acerquen. Juraría que yo había visto esto a... Coyo, ponte ahí. Me cago en 10. Cúbrete. Yo creo que te cubra. No, no. Ahí. Venga. Por favor, que ahí no haya nadie. Me cago... ¡Para, para, 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 para! ¡Cerdas, no! Y ni siquiera se cubrió la perra. No importa lo que quieran. Me cago en 10. Y mira, por aquí había unas escaleras, cabrón, que no las había visto. Me cago en la polla. Pues nada, señores. A tomar por culo. Tiramos pa'lante. Ya no nos queda de otra. Si hubiera sabido que esto iba a ocurrir, no hubiera elegido exactamente a este equipo. Obviamente. Pero bueno. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Es una locura esto. ¡Enseñémosles lo que podemos hacer! Esto es una puta locura. ¡Pesado en espera! Vale. Claro, a este si le ataco también... ¡Judirme! Tienen... Bueno, pues nada. Recibiré daño. Es lo que toca. No me importa. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Ya darles a estos dos es menos probable. Vale. Aquí el hombre atacará si me ve. Joder. ¿Qué putada? Coño, me cago. Están 10. Bueno, pues... Hay que probar cosas, ¿no? ¿Qué putada? ¿Qué putada? ¿Qué putada? ¿Qué putada? Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver cómo solucionamos esta movida que tenemos por aquí porque... Agüita, ¿eh? Agüita, agüita la situación, macho. No me gusta nada. Nada, 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 nada. Y estoy. Estas habilidades eran para... Vale, recargaba y dispara, sí, etc. Vale. ¿Venga? Planchado. Planchadísimo. Vale, a ver si este hombre puede rematar aquí. Recibido. Recibido. Fin de la historia. Y la chavala. Vamos a ver que tenemos tres... Tres movimientos. Hombre, puedo abrir. Rescatar. Y así nos ayuda el personaje, ¿no? Que está aquí dentro. Mejor, ¿verdad? Sin esos pinchos tocándote los cojones. Y escucha. Dele una oportunidad más a la CGO, ¿sí? Que ahí pesó un buen hombre. Oh, yeah. Vale, tenemos aquí varias habilidades para este personaje. Que es mina de proximidad. Esta unidad arroja una mina de proximidad que planta en el suelo. La mina detonará cuando un enemigo se mueva dentro de su alcance. ¿Vale? Esto está curioso, ¿no? El sprint que corre en línea recta. No se eliminará el efecto de oculto. ¿Vale? El camuflaje. Esta unidad obtiene el efecto de estado oculto. ¿Sí? Las unidades ocultas son invisibles para los enemigos. Vale, muy bien. Pero yo creo que aquí la cosa es pegarle un pipanazo en toda la boca a este cabrón. No le voy a dar a mi aliado, espero. De todas formas, me voy a mover por si acaso antes de disparar. Porque está la pava muy cerca. Esto... Aquí consumo un turno. Voy enseguida. Perfecto. Y... Es más, puedo usar esta habilidad de nuevo. Dispara y se acierta... Vale. Planchado. Y... Bueno, que este hombre ejecute. Venga, te acabamos de sacar y ya estás ahí ejecutando. Oh yeah, me encanta esa eliminación, tío. Mola montón, siempre me ha encantado. Mola polvo y muera. Vale, la puta es que... Pues no tenemos pociones, señores. No tenemos forma de curar. Así que tenemos que andarnos con mucho, mucho cuidado. A ver si podemos colocarnos... Nada. Nos ponemos... No llega, no llega. Pues nos ponemos por aquí y listo. Y después Putin. A ver si se puede... No se puede. Pero bueno, más que sea, llega ahí. Vale, los stickers son los que me tienen un poco acojonado. Madre mía, no me jodas, tío. No, 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 tío. No, no, no. Estos no. Estos no, wey. Me cago en diez. Qué putada, qué putada. Muy buenas, Julián. Bienvenido. Vale, vamos a pegarle un tirico normal. De momento no nos queda de otra. La putada es que me voy a quedar sin munición. ¡A tomar por culo! Muy, muy, muy bien. Vale, vale, vale. Señores, señores, señores. ¿Qué hacemos, señores? Aquí esto es un poco extraño, un poco complicado. Nos hacemos invisibles. Vamos a ayudar a este hombre así como un loco. Por aquí teníamos una caja que no he cogido. No me acordé, sinceramente. Creo que a lo mejor me voy a quedar por aquí. Confiamos, Julián. Confiamos. Y voy a focusear esta zona porque, vamos, que estos dos tienen que subir por aquí, ¿no? Yo creo que, con suerte, les podemos fundir, ¿eh? Si suben. Si no suben, pues me cago en la polla porque... Zona mortal delimitada. ¡Hora del juego, gente! Eso es subir ahí, subir, subir. ¡Atacando! Tomar por culo. ¡Enemigo a la vista! ¡De puta madre, chavales! ¡De putísima madre! Muy bien. Venga, ejecutamos. Se gasta un turno, de puta madre. El resto tiene un turno más para moverse. Muy bien. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo al tíker que nos está observando ahí desde esa pared ahí! ¡Te estoy viendo, cabrón! ¡Ojo, eh! A ver si podemos dispararle... ¿No tenemos munición? Sí tenemos munición, pero no le dispara. No le dispara. Vale. Vale. A ver... Con cuatro turnos puede llegar aquí y no moverse más. Pero claro, yo quiero moverme. Joder, qué pena que no hay nada por aquí. Pues... De momento me quedaré por aquí. Probaré suerte. A ver qué tal. Como son tíkers lo que quedan, pues... ¡Ojo, eh! ¡Mira! Patada a un tíker. Patea a un tíker, lo que desactiva su ataque de oportunidad y reduce su evasión. O sea que llegamos a darle una patada. Gastamos todos los turnos en darle un patadón en la boca al bicho asqueroso este. Vale, pero... No, no, no vamos a darle una patada. Yo creo que con pegarle un pibanazo en la boca lo matamos, ¿no? O sea... Sí. Que la putada sea que... Que no. Que no, no... Bueno, me pongo por aquí. Muy buenas a todos. Bienvenido. Y si se acerca mucho, pues... Escopetazo en la boca. Y a tomar por culo. Yo creo que a lo mejor deberíamos acercar un poco más a Putin porque es que está un poquito lejos del pobre. Y no sé si le voy a poder dar al puto tíker si viene por aquí. Tomar por culo. Muy bien. Vale, como son tíkers... Y que no veo más enemigos, pues por eso me quedé aquí, ¿eh? Vale, a ver. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Avanzamos con este hasta aquí. Le metemos pibanazo al tíker. Yo creo que no nos hará nada, ¿no? A esa distancia. No podemos darle. No jodas, tío. Pero si está aquí al lado. Pero si es que le veo la bomba, tío. Le veo la bomba, cabrón. ¿Cómo no le voy a poder disparar? Jodida de gracia, tío. Pues nada, me quedo ahí campeando. Toma por culo. A ver, al tíker este le voy a decir yo hello. Me voy a quedar aquí en medio, cabrón. Joder, es súper probable que falle. ¡No, no, 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 no! Y me cago en la puta madre que paría el juego. Hijo de su... Hijo de su madre, cabrón. Hijo de su madre. Hijo de su malísima madre, tío. Hijo de su malísima madre, cabrón. Qué putada, loco. Es casi imposible que le dé, tío. Un 55% de daño, o sea, de probabilidades de darle un crítico, pero un 10% de darle un golpe normal. O sea, tócate los huevos. Dios, loco. Qué mierda, tío. Qué mierda. Tío, qué... El juego me acaba de... De hacer una cerrada fea, ¿eh? Pero... Pero fea. Voy a intentar ponerme por aquí, a ver... Aquí hay un 62. Venga, me la juego con un 62. Madre mía. Él tiene una francotiradora. Estos títeres no vienen amistosos. Aléjalos antes de que exploten. Qué mala suerte. Por el amor de Dios. Anda. Ayuda a ese hombre. Me cago en la polla. Y toda esa gente ahí, tío. ¿A qué esperan ahí? Hijo de puta. Oh, mira. Tenemos que regresar. Dios mío. Me da pena porque... Hostia, chaval. Es que estamos... A ver estas habilidades. A ver. Trabajo en equipo. Cuando un aliado está en la mira. Y derriba o mata a un enemigo. Esta unidad obtiene uno de acción. Vale. Carguen las armas. Cada unidad recarga y obtiene un 50% de daño. Hostia, está bien. Está bastante bien esa habilidad, ¿eh? Porque nada más empezado le dices... Carguen las armas, cabrones. Y aparte de tener las armas cargadas al máximo, encima haces más daño. El aliado objetivo tiene uno de acción y 20% de daño por turno. Vale. Esto... Le podría dar... Buah, es que la putada... Es mucha putada, tío. Es mucha, mucha putada la que hay aquí ahora mismo. Te leo. Porque esos tienen que huir como desgraciados, pero... Pero ya. Pero claro, es que no puedo huir porque es que estamos aquí en medio de la mierda, tío. Estamos en medio de la puta mierda. Voy a quedarme en modo guardia. Estableciendo un perímetro. Y claro, es que estos dos... Es que estos están lejos, loco. Estos no... No consiguen llegar aquí bien. Buah, espero que no se la carguen, macho. Está complicado aquí para ayudarlos. Esta tía está... Un poquito complicado aquí para... Para echarles un cable. ¡Eh, eh, eh! Putin, no me jodas más de lo que ya me jodiste, tío. Vale, nos vamos a acercar con Putin. Porque... No lo veo esto, ¿eh? Bueno, al menos lo asusté. ¿Qué quieres que te diga? ¿Algo? ¿Algo? ¡Tómalo ahí en toda la boca, cerdo! ¡Que se jodan esos cabrones nazis! ¡La hostia! ¡No, no, enemigos no, loco! Ah, bueno, son tickers. Más que sea... Bueno, algo de sal... ¡No, no, 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 no! ¡No, tío, me cago en mí! Yo creo que el juego dijo... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Solo tickers. Vale, pues tómalo ahí. Para que estés tranquilito y contento, cabrón. Dios, qué putada, ¿eh? Venga, vamos a fundir los plumos a este. Otro disparico más. Y nos lo cargamos. Venga, de puta madre. Muy bien. Este yo lo veo yo muy gracioso. Se cree muy feliz él. Espérate, espérate. Aquí esta granada hay que colocarla con mucha sabiduría. Espérate, porque si no mato a mis compañeros... Lo cual no quiero. Pero mira, si la coloco aquí... Consigo... Me cago en diez, puta cámara. Consigo matar a los dos locos. Y no hiero a mis enemigos. Eso es lo que pone, ¿no? Pues más te vale que sea así. No me jodas, ¿eh? ¡Vamos ahí, señores! ¡Sup! ¡De puta madre! Venga, ejecutamos con este personaje. Para que todos tengan un turnito más. Y si no le importa, buen señor, por favor, cure usted. A ver qué habilidades tiene. Lanza una granada de curación que cure. Y reviva a todas las unidades en el área de efecto. Lo del trabajo en equipo y todo ese rollo. Vale, muy bien. Entonces vamos a mover a esta chavala. Bueno, espérate. Primero voy a ver qué alcance tiene la granada esta. La granada tiene un alcance de mierda, tío. Espera, espera, espera. Creo que sí, puedo curar a los dos. Sí, aquí consigo curar a los dos. ¡Vamos! Ahí estamos. Un poquito, un poquito. Algo es algo, ¿no? Vale, 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 vale. Muy bien, tío. Nos quedan ocho turnos, joder. Venga, pues yo creo que toca regresar. Regresar con cuidado. A ver si... No, yo creo que me voy a quedar aquí. Eso, porque ya por aquí empezamos a ver mierdecillas. Voy a usar esta habilidad. No, yo creo que... No, voy a usar esta para recargar automáticamente. No, voy a usar esta habilidad. Crema. Muy bien. Y me quedo mirando, no sé, más o menos por aquí, por si viene el jodido bichejo. ¿No? Que se quede por ahí mirando. Señor Putin, pues... No sé si... Avanzar un poco con él por aquí. Tampoco puede moverse mucho. Y después este personaje... Vamos a ver si llega... ¡Ah! Tres turnos, tío. ¡Qué mierda! Vale, lo dejamos aquí. Y que cubra la zona de la escalera porque va a venir un ticker. Vale, dejamos que cubra esto. Y ya está. Vale, la putada es que... ¡No, no, no, no! ¿Cómo fallaste, tía? Bueno, la putada es que vienen todos por abajo ahora, ¿eh? Dios, qué movida, ¿eh? Vale. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Se queda a las puertas de darle una pedazo de hostia tremenda, ¿eh? Vale, espérate. Quiero mover a esta gente, tío. A ver si consiguen... Buah, es que están lejos. No consiguen, desde aquí, ayudar a la chavala de ninguna manera. Así que yo me imagino que voy a tener que retroceder con ella un poco. Para que ellos puedan cubrir. Porque si no... Verga. Vale, no creo que el ticker me ataque desde ahí. No creo que llegue. Yo de tal forma me quedo por aquí. Cubro esto un poco. Retrocedo... Bueno, yo creo que puedo pegar aquí un disparito. ¿Vale? Esta... Hostia. Esta habilidad, ¿vale? El disparo en cadena. Que si acierto, pues obtengo otro turno. Yo creo que puedo darle. Un 60%. Yo creo que puedo. Creo que podemos tener suerte. Tío, lleva dos fallos, loco. Mira, 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 mira la vista, ¿eh? Mira, ve, ¿eh? Yo qué sé. Vale, Putin, Putin, Putin. No sé si ponerlo por aquí. Y a ver, yo qué sé. Que cubra un pisco algo por aquí. Dios, pero qué feo, tío. Falló teniendo el ticker ahí cerquita. Este tiro también. Chayo, que tiene una franco, loco. No me jodas. Ay, mi madre. Pero mira todos los disparos que falló este hombre. ¿Lo viste ahí? Ay, la hostia. Pero como no matas al ticker de mierda, cabrón. La primera vez que usan un arma esta gente. Bueno, la... Sí. Vale. Esto... Fulmina. Tomar por saco. Objetivo derribado. Vamos a manejar a este personaje. Yo creo que... A ver, está cubierto el bicho. Hijo de puta. Es listo el ticker, ¿eh? Está bien cubierto. Me gasto tres turnos en darle una pata al bicho de mierda a este. No me convence. Me quedo aquí. Me pongo en modo vigilancia, señores. Que el ticker venga. Que el ticker venga. Y cuando venga, le hinco un pepinazo en la boca. Y si viene el otro, pues lo mismo. Por graciosos. Y ya está. Después con este hombre... Pues yo creo que lo mismo. Me quedo así en modo camperillo. Vale, la chavala no va a acertar. Bueno, tiene ahí una probabilidad del 43%. Bueno, había que probar, ¿no? Putin creo que no puede golpear a nadie. Putin nada. Pero yo creo que estos cabrones van a empezar a venir por aquí. Así que vamos a dejar esto marcado. Y haré... O intentaré por lo menos con ella hacer lo mismo, ¿no? Se supone que estoy marcando. Bueno, se supone. Porque como tengo la pared delante... Pues no puedo marcar muy bien la zona del conito. Bueno, la dejamos así. Madre mía. ¿Cuántos soldados se necesitan para matar a una cucaracha, loco? Vale, vale. Vale, vale. Por un momento pensé que no lo habíamos matado. Buah, chaval. ¿Pero tú viste dónde se quedó el pavo ese? ¿Otra vez el tíker se quedó ahí? Vale. Muy bien. Muy bien. El tíker quiere jugar sucio. Puta. Cristiano Ronaldo. Chuta ahí. Gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Recibido. Vale, que se lo gargue este, ¿no? Yo creo que... Llego aquí tranquilamente y me lo puedo cargar. ¿Se bugeó? No puede ser. ¿Se bugeó? Su... Su madre, cabrón, se bugeó ahí, tío. Miren, miren, miren. No puede ser, no puede ser. Ponte aquí. Por el amor de Dios, ponte aquí, ¿eh? Ay, la puta Chayo, loco, pero a ver Me cago en tu familia, tío No puede ser, no puede ser, por favor Venga ya, por favor, tío No puede ser, loco, no puede ser Jodida de gracia esta Chayo, ya, 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 ya Pero esto que es Pero esto que es, José Luis A ver El pipanazo bueno Cremita Tenemos A ver, no lo voy a matar No lo voy Esto cuánto le quita Yo creo que le quita lo justo y necesario Perfecto, y encima crítico, cabrón Lo justo y necesario, jodido, para Tomar por culo Vale, perfecto Señores, pues a correr A correr, señores Tenemos que correr No nos queda de otra Putin, vete por aquí Que te queda más cerca, hijo mío Vente, vente, vente por aquí A ver Chayo, es que tengo miedo hasta de venir ya por aquí Venga, vente por aquí No te trabes No te trabes Me da igual que se gaste tres turnos Me da igual Por favor, tío De verdad No, en serio Dios, loco Es que me tiene ya ¿Cómo puede ser que este hombre esté aquí trabado? Es que, ¿cómo puede ser, tío? De verdad No entiendo Baja, cabrón ¿Por qué flota en el aire? Baja, tío Chayo, me cago Están diez Me cago Están diez Que voy a tener que darle un turno para atrás Para que después vaya para adelante ¿O qué? ¡Shh! Qué desgracia, eh De verdad Qué desgracia Voy a usar la puta granada Para matar un tíker A ver dónde se ha visto eso Allá va una granada Me traje Va por culo Regresa tu agujero Sí, sí No te la des de chulito, chaval No te la des de chulito Que tú estabas bugueado Ahí En ese sitio de mierda No hay enemigos Así que Que no den por culo Ahora es correr como desgraciados Venga, todos dentro Ya está Pero hay que darse prisa Porque Porque pueden Respawnear enemigos Ahí están Ahí están Joder Vaya puta mierda Todos ahí bien puestos Y respawnean los putos locos Pero entro Justito Pero entro Entro en el círculo Y termino la misión Que la den por el culo ¡Uh! Uy Madre mía Me acabo de sentir Neo en Matrix Confía en mí Ahora esperemos que Gabe Aún pueda salvar a tu amigo Esquivando la bala Cabrón Esquivando balas Ahí Fast, fast, fast Su Su Super su Chaval Su Madre mía Dios No lo creo cabrón No me lo creo De verdad que no me lo creo Por un momento Te juro que por un momento Lo veía negro Lo veía jodidísimo Cuatro escopeteros Al lado de todo mi equipo Que estaba ahí De pie De pie tranquilamente Dios Chaval Dios A ver Mejora de combo de bloqueada El tamaño de tu lista de personajes Aumentó de forma permanente A nueve unidades Recibiste un token de reinicio Gastarlo recuperará Los puntos de habilidad De una unidad Perfecto Ya sabemos como va este tema Vamos a abrir las dos cajas Vale Nos dan una culata acolchadita Y unas correas delta Que bueno Sabemos como va el tema Perfecto Y lo siguiente Como os comenté Son Esto Varias misiones secundarias Vale Tenemos que hacer dos misiones secundarias Para después Continuar con la historia Esto no lo vamos a hacer En directo Porque ni de la vida Ni completamente Intentaré hacer esta Porque estoy viendo que nos dan Un objeto Legendario Se llamaba legendario Cremita fina señores Y después pues no sé Alguna de estas dos Ya iré viendo Nos vamos a la barraca chicos No tenemos ningún Personaje que haya subido de nivel Pero tenemos Esas botitas que A ver si hay algún personaje Que Que necesite botas nuevas Este Vale Esta unidad Obtiene Más uno de tamaño del cargador Pero pierde Bueno Está bien Vamos a ver si Esta muchacha tiene Vale Tiene impecable Y Putin Que tiene Putin tiene Una botas Pues mira Mira todo Esta unidad Tiene reducción Le ponemos esta Le ponemos esta Así tiene un poquito más de salud Y tiene extensión del cartucho Muy bien Putin Muy bien Así me gusta Progresando poco a poco Después nos vamos a este personaje A ver que tenemos por aquí Ojo Oh nos viene bien Nos aumenta el daño Teníamos la básica La predeterminada Y ahora podemos tener una nueva De esta pasa esta Bien Me gusta Y la muchacha también puede equiparse Ojo Tenemos una culata colchada Que da 30% de daño extra Al daño crítico Y ahora nos ponemos La misma Pero en rara Por lo que Tenemos un extra De un 40% de daño crítico Menudas hostias Que pega esta tía En crítico Digo En crítico Revienta Y por suerte Tenemos que intentar Esto Mejorar mucho La probabilidad del crítico Como veis Ya está el 30% De forma básica Para que La chavala pegue críticos Como si fuera el tiro normal Cabrón Que ella no sepa Lo que es un tiro normal Todo crítico Pam 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 Y a tomar por culo Muy bien Podemos fichar a más gente Pero En fin Ya lo haré No es que sea muy necesario Te lo dan a un nivel cutre Así que ñe Muy bien señores Pues entonces Vamos a ir terminando Con el directo Del Gears Tactics Pero como llevamos Nada más que una horita En directo Vamos a Intentar Avanzar un poquito En el Immortal Fenix Rising Si os parece bien Así que Los que hayáis venido Solo al ver El Gears Tactics Pues ya sabéis Like Suscribirse Y nos vemos Pues más adelante Cuando me haga Las secundarias Perfecto Pues nada Al Immortal Fenix Rising Que todavía el nombre Me confunde Música 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 ¡Suscríbete!